...y la paz entre Guyana y Venezuela. El jueves 14 de diciembre de 2023 en Argyel, San Vicente y las Granadinas, su excelencia Irfan Ali, presidente de la República Cooperativa de Guyana, y su excelencia Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mantuvieron conversaciones sobre asuntos consecuentes al territorio en disputa entre sus dos países. Estos debates fueron facilitados por el primer ministro de San Vicente y las Granadinas y el presidente pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, doctor Ralph González, y el primer ministro de la Commonwealth de Dominica y presidente de la Comunidad del Caribe, Caricom, Roosevelt Skerritt. Los primeros ministros González y Skerritt, junto con su excelencia Celso Amorim, consejero especial y enviado personal de su excelencia, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, actuaron como interlocutores principales. También estuvieron presentes los honorables primeros ministros de la Comunidad del Caribe, a saber, el honorable Philip Davis, primer ministro de Bahamas, la honorable Miamor Motley, primera ministra de Barbados, el honorable Deacon Mitchell, primer ministro de Grenada, el honorable Philip Pierre, primer ministro de Santa Lucía, el honorable Terence Drew, de San Cristóbal y Nieves, y el doctor Keith Rowley, primer ministro de la República de Trinidad y Tobago. Asistieron en calidad de observadores en representación de su excelencia Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, sus excelencias Erick Kourtney Rattray, jefe de gabinete de la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, y Miroslav Jenka, secretario general adjunto del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas. Además, participaron el excelentísimo señor Álvaro Leiva Durán, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, y el señor Gerardo Torres Zelaya, viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, en su calidad de troika de la CELAC. Todas las partes asistentes a la reunión de Argyl, San Vicente y las Granadinas, reiteraron su compromiso de que América Latina y el Caribe sigan siendo una zona de paz. Guyana y Venezuela declararon lo siguiente. Uno, acordaron que Guyana y Venezuela, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos estados. Dos, acordaron que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Tres, comprometidos con la búsqueda de la buena vecindad y la convivencia pacífica y la unidad de América Latina y el Caribe. Cuatro, tomaron nota de la afirmación de Guyana de que está comprometida con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la controversia fronteriza. Tomaron nota de la afirmación de Venezuela de su falta de consentimiento y falta de reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia y su jurisdicción en la controversia fronteriza. Cinco, acordaron continuar el diálogo sobre cualquier otro asunto pendiente de importancia mutua para los dos países. Sexto, acuerdan que ambos estados se abstendrán, ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de cualquier controversia entre ellos. Los dos estados cooperarán para evitar incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones entre ellos. En caso de que se produzca un incidente de este tipo, los dos estados se comunicarán inmediatamente entre sí con la comunidad del CARICOM, con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC y con el presidente de Brasil para contenerlo, revertirlo y evitar que se repita. Siete, acordaron establecer inmediatamente una comisión conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores y técnicos de los dos estados para tratar los asuntos mutuamente acordados. Una actualización de esta comisión conjunta será presentada a los presidentes de Guyana y Venezuela en un plazo de tres meses. Ocho, ambos estados acordaron que el primer ministro Ralph González, presidente protémpora de la CELAC, el primer ministro Roosevelt Skerritt, presidente en ejercicio de CARICOM, y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, seguirán ocupándose del asunto como interlocutores y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como observador con la concurrencia permanente de los presidentes Irfan Ali y Nicolás Maduro. Para evitar dudas, el papel del primer ministro González continuará incluso después de que San Vicente y las ganadinas deje de ser el presidente protémpora de la CELAC, en el marco de la troika de la CELAC más uno, y el papel del primer ministro Skerritt continuará como miembro del buró de la CARICOM. Noveno, ambos estados acordaron reunirse de nuevo en Brasil en los próximos tres meses o en otro momento acordado para considerar cualquier asunto con implicaciones para el territorio en disputa, incluida la mencionada actualización de la comisión mixta. 10. Expresamos nuestro agradecimiento a los primeros ministros González y Skerritt, al presidente Lula y a su enviado personal Celso Amorín, a todos los demás primeros ministros de la CARICOM presentes, a los funcionarios de la Secretaría de la CARICOM, a la troika de la CELAC y al jefe de la Secretaría PTP de la CELAC en San Vicente y las ganadinas, su excelencia el señor Douglas Slater, por sus respectivos papeles en el éxito de esta reunión. 11. Expresamos nuestro agradecimiento al gobierno y al pueblo de San Vicente y las ganadinas por su amable facilitación y hospitalidad en esta reunión, fechado el 14 de diciembre de 2023. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias. Have a good evening. Escuchábamos hace momentos entonces las declaraciones de los miembros del CARICOM y la CELAC, de igual manera observadores internacionales, que ofrecieron una declaración con 11 puntos en Kingston, luego de la jornada exitosa de este diálogo de gran nivel entre Venezuela y Guyana. Con esta información, devolvemos el pase a los estudios en Caracas.